Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Romero y vamos a hablar hoy de lo que es OPC, una breve introducción. Bueno, para explicar mejor este tema, lo que vamos a hacer es un escenario. Lo primero que vemos aquí en la pantalla son fuentes de datos, DCS, PLCs, analizadores de datos, bases de datos, RTUs, balanzas, diferentes dispositivos que contienen datos. Entonces, normalmente con estas fuentes de datos, que es lo que queremos, obtener esos datos y hacer lo que sea con ellos, analizarlos, hacer gráficas, hacer cálculos, lo que se desea hacer con ellos. Entonces, para esto necesitamos unas herramientas de análisis o de gráficos o de lo que sea. Y normalmente, vamos a poner un ejemplo, este DCS es el DCS T3000 de Siemens y el PLC, este es el de Schneider y habla Modbus. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Para comunicarnos a este DCS, necesitamos utilizar las herramientas de Siemens, es decir, el DCS T3000 de Siemens se puede conectar solamente con el WinCC, por ejemplo, de Siemens. Y el PLC de Schneider, que habla Modbus, se puede comunicar con alguien que hable Modbus o alguien que hable el mismo protocolo de Schneider. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente tenemos este candado, esta barrera, para poder comunicarnos. ¿Cómo le hacemos? Para quitar este candado y poder comunicarnos. Aquí es cuando aparece OPC. ¿Qué es OPC? OPC no es un protocolo. OPC no es un protocolo de comunicaciones como Modbus o ISE o cualquiera de estos protocolos. Es una tecnología. Es una tecnología estándar en la cual se basa en comunicaciones industriales. ¿Cómo es esto? Lo que hacemos es tener todas estas fuentes de datos que hablan su propio idioma y tenemos también aplicaciones que requieren de datos que también tienen su propio idioma. Y lo que hacemos es un idioma estándar, lo cual sería OPC, y que hablen entre ellos y así había muchas opciones de interoperabilidad. Bueno, en resumen, OPC ya no es OLE for Process Control, que era lo que significaba al principio. Ahora se utiliza también para domótica y otras aplicaciones, lo cual ya no es nada más para Process Control, lo cual ahora se define como un estándar de comunicación industrial, el cual tiene una arquitectura cliente-servidor o maestro-esclavo, la cual vamos a analizar a continuación. El OPC tiene varias especificaciones. El OPC clásico se divide en las especificaciones de Data Access o OPCDA, que es el dato de tiempo real, HDA o Historical Data Access, que es datos históricos, de alarmas y eventos, y también incluye, por ejemplo, seguridad. Este es OPC clásico. Además, existe el OPC UA, o The Unified Architecture, el cual une estos conceptos de DA, HDA, alarmas y eventos y seguridad, en uno solo, y se libra del DECO, por lo cual no es necesario utilizar Windows cuando utilizas UA. Bueno, aunque sea de A o A, la estructura de cliente-servidor es la misma. Entonces, básicamente tenemos un OPC Client que viene incluido dentro de la aplicación. Por ejemplo, si tenemos SAP, existe un OPC Client para SAP, que es un módulo que se obtiene aparte, o por ejemplo, casi la mayoría de los SCADAS todos tienen un cliente OPC ya incluido. Entonces, lo que necesitamos es más bien un servidor OPC. El servidor OPC justamente lo que hace es traducir de entre un protocolo propietario, por ejemplo, el protocolo de Siemens S7, para hablar con un estándar que sería OPC. Entonces, el servidor OPC en realidad es un traductor. ¿Cómo es la comunicación OPC? Es cliente-servidor-maestro-esclavo. Para poder clarificar más cómo funciona, lo que vamos a hacer es hacer una analogía. Vamos a un restaurante, el cliente somos nosotros, el servidor es el mesero y la fuente de datos es el cocinero. Entonces, llegamos a un restaurante, hacemos nuestra orden, hacemos nuestra orden o request, el mesero o el servidor en este caso toma nota, se lo envía a la fuente de datos que es el cocinero, el cocinero, el fuente de datos lo prepara, se lo envía al mesero o al servidor y este nos lo lleva a la mesa y lo cual nosotros tenemos en esto la comida o los datos. De esta manera se realiza la comunicación. Cliente pide, servidor le pregunta a la fuente de datos, la fuente de datos le responde al servidor y el servidor le responde al cliente con la respuesta la cual hizo la pregunta. Bueno, como podemos ver en la imagen, aquí se aclara muy bien, tenemos un servidor OPC que de un lado habla un protocolo X, que es el protocolo del dispositivo, que por ejemplo puede ser Modbus, puede ser IEC, puede ser Siemens, puede ser diferentes y del otro lado tenemos la interface estándar OPC, que es un servidor y al cual cualquier cliente OPC se puede conectar y la mayoría de, como les dije, las aplicaciones que requieren datos ya tienen incorporado un cliente OPC o se les puede incorporar. De esta manera la comunicación se hace de manera estándar. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y cualquier duda pueden comunicarse con nosotros a info.matricon.es. Gracias.